Y ahora que está soltera Sale la noche entera Porque nadie la espera Robarme la quisiera El novio la dejó Ella se rebeló No le hable de amor Solo háblale de pasión Pide que la jale por pelo Que la lleve el celo Que ella se hizo anelo, eh Me pedía reggaeton y yo le daba del bueno Siempre con goma nunca al pelo Dime bebé, que tú vas a hacer conmigo Dime si quieres bebé, eh Quieres que te rate Y que más nunca te suelte Y ya quiero verte Como te divierte Poder complacerte Que importa que no malinterpreten Dime bebé Que tú vas a hacer conmigo Dime si quieres bebé, eh Quieres que te rate Y que más nunca te suelte El novio la dejó Ella se rebeló No le hable de amor Solo háblale de pasión Y si te busco en el coche Y nos vamos toda la noche Tú y yo solo sin derroche Y te desabroche el broche ¿Dónde quieres que te la eche? Que esta pa' la mujer Y anda con la amiga Pues nos vamos los tres Bajamos el estrés Dime más que crees Hoy te doy lo que me pidas Hoy tú eres la jefa, baby Hoy yo hago lo que te diga Traigo a la otra pa' que ella siga Hoy te doy lo que me pidas Hoy tú eres la jefa, baby Hoy yo hago lo que tú digas Lo que tú digas Hoy te doy lo que me pidas Hoy tú eres la jefa, baby Hoy yo hago lo que te digas Traigo a la otra pa' que ella siga Hoy te doy lo que me pidas Hoy tú eres la jefa, baby Hoy yo hago lo que tú digas Lo que tú digas Pero no lo penses mucho Si nos gustamos mucho, baby Echa pañal, yo te ducho Ando crazy como Kiko porque ando trucho La cuenta la pago yo, no creo en ser rucho El novio la dejó Ella se rebeló Pide que la jale por pelo Que la lleve el celo Que ella se usó en el oe Me pedía reggaeton y yo le daba del bueno Siempre congo manuca al pelo